Vamos a dar inicio a la audiencia número 11 del 173 periodo ordinario de sesiones, con la audiencia que lleva por nombre Situación de Derechos Humanos de Personas Migrantes y Refugiadas Venezolanas en Perú. Esta es una audiencia solicitada por el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Quiero dar la bienvenida tanto a los solicitantes como a las altas autoridades del Estado peruano aquí presentes. A ambos les agradecemos mucho haber acudido a esta convocatoria de este importante tema, al cual la Comisión le atribuye una gran importancia. Me acompañan en esta mesa, quiero mencionar en primer lugar al comisionado Luis Ernesto Vargas. El comisionado tiene a su caro la Relatoría de Personas Migrantes, es el migrante en jefe, así que estoy muy contento, no puede ser de otra manera, que él esté aquí presente en esta audiencia. También está con nosotros la Relatora Especial para Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Soledad García Muñoz. Están con nosotros las dos secretarias ejecutivas adjuntas de la Comisión, María Claudia Pulido y Marisol Blanchard. En unos momentos estará con nosotros la comisionada Flavia Piovesán, viene de otra audiencia y se incorporará ahora. Yo soy un servidor de ustedes, soy Joel Hernández, primer vicepresidente de la Comisión, pero además en esta audiencia también actúo como relator para el Perú. La dinámica de la audiencia, ustedes la conocen, tendrán en primer lugar 15 minutos los solicitantes, inmediatamente después la representación del Estado peruano tendrá otros 15 minutos, los miembros de la mesa intervendrán también hasta por 15 minutos y luego para la réplica contarán cada uno de ustedes, cada una de las partes, 7 minutos para que la comisión cierre en el tiempo que quede disponible la audiencia. Tenemos una hora a nuestra disposición. Y les ruego su comprensión, en medida que se va acercando el tiempo, que vaya sacando estas intimidantes banderitas, pero necesarias para poder aprovechar eficientemente nuestro tiempo. Sin más, tiene la palabra, lo solicitan. Bien, muy buenos días representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muy buenos días al señor representante y a las señoras representantes del Estado peruano. Aquí nos encontramos la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos del Perú y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica para exponer la situación de los migrantes forzados y refugiados venezolanos en Perú. Para nadie es un secreto que Venezuela es protagonista del proceso de movilidad humana en el continente americano más caudaloso que se haya visto en los tiempos modernos. Según las cifras de ACNUR y de la Organización Internacional para las Migraciones, el flujo de personas que ha abandonado el país supera los 4 millones. Para las organizaciones competicionarias de esta audiencia, la crisis de movilidad humana venezolana es una crisis de migrantes forzados y refugiados, quienes deben ser amparados y protegidos por los estados de acogida bajo el espíritu de la Declaración de Cartagena. La protección internacional que deben recibir estos ciudadanos no es un mero capricho, es una necesidad. Las depauperadas condiciones de vida en Venezuela que han generado una emergencia humanitaria compleja estimulan el proceso de movilidad. La propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos conoce la amplitud de esta crisis, ya que ha sido un recurrente oyente de las solicitudes de la sociedad civil en esta materia, incluso e incluso a través de sus voceros, como el propio comisionado Joel Hernández, ha expuesto en representación de la Organización de Estados Americanos, en la sede del Consejo de Derechos Humanos, el contexto de esta crisis. El Estado peruano tampoco es ajeno al problema. De hecho, a través de su participación y promoción del Grupo de Lima y en los encuentros de Quito, ha hecho diversas referencias sobre la necesidad de atender a la población y colaborar en hacer cesar las causas del flujo migratorio de migrantes forzados y refugiados venezolanos. Colombia, Brasil, Ecuador, Chile, Argentina y, por supuesto, Perú, han sido países receptores de los migrantes forzados y refugiados. Muchos de ellos, desde que inició el flujo, han llegado a estos territorios sin documentos de identificación, en muchos casos a pie. Han sido sujetos de abusos por parte de cuerpos policiales y militares. Han sido víctimas de redes de trata y han sido sometidos, en algunos casos, a formas de esclavitud moderna. Mujeres venezolanas han sido víctimas de prostitución forzada, mientras que otros, lamentablemente, han sido recipendiarios de expresiones de xenofobia. Por solo mencionar algunas de las condiciones de vulnerabilidad a las que estos se han visto sometidos. Hoy en día, Perú alberga a más de 860 mil venezolanos. Es decir, luego de Colombia, es el segundo país con la mayor cantidad de venezolanos en su territorio desde el inicio de esta crisis. Desde Venezuela, observamos que las causas de la migración no tendrán un cese en un futuro cercano. Por lo tanto, vemos con igual o mayor preocupación como ciertos países de la región, tales como Panamá, Chile, Ecuador, y en este caso, resaltamos Perú, han impuesto restricciones que implican la imposición del requisito de visado para autorizar la entrada de venezolanos a su territorio. Para ser obtenido este visado, entre otras cosas, se requiere de la emisión de documentos por parte de un gobierno cuya legitimidad el Estado peruano no reconoce o al menos ha puesto en entredicho. Adicionalmente, la imposición de tal requisito en un contexto de crisis de refugiados como el que vive Venezuela, lejos de ayudar a la migración ordenada, genera cuellos de botella en fronteras, aumenta la vulnerabilidad de estas personas, y fortalece las redes de delincuencia organizada transnacional, que ven tierra fértil en estas situaciones para aprovecharse de los individuos en movilidad. A continuación, señores comisionados y representantes del Estado, mis colegas explicarán las razones por las cuales la medida de solicitud de visado impuesta a los ciudadanos venezolanos, migrantes forzados y refugiados, viola el derecho interno peruano y las normas de derecho internacional de derechos humanos que esta comisión tutela a través de sus actuaciones. De igual forma, se hará una reseña de las actividades que han realizado los competicionarios en la jurisdicción interna peruana. Gracias. Buenos días, señores comisionados, señora relatora para el DESCA y a las secretarias ejecutivas adjuntas, señores del Estado y también allí en Relaciones Exteriores. Nosotros, los peticionarios, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, reconocemos la labor que jugó, el rol que jugó el Estado peruano en 2017 al conformar este grupo de Lima, al asumir un liderazgo para buscar una solución, una salida pacífica a la crisis de Venezuela. En ese sentido, también saludamos las medidas que en ese momento se tomaron, a pesar de ser temporales, a pesar de no tener un carácter de permanencia y no apostar a una solución duradera de la crisis, el permiso temporal de permanencia, temporal, como lo dice su nombre, aplicado el 29 de julio y el 23 de mayo de 2018 fue una salida a esta crisis. Sin embargo, es a partir de junio de 2018 donde se da una escalada en el país de xenofobia, justo en el contexto, un contexto electoral en el que empiezan a surgir mentiras sobre la situación de los migrantes forzados en Venezuela, como por ejemplo que tenían acceso al Seguro Integral de Salud de manera gratuita y automática y también como que tenían el sueldo mínimo por el doble de la población peruana. Es frente a esto que salieron unas voces a desmentir, sin embargo, otra parte del gobierno salió a decir que, como ya estaban entrando muchos migrantes a Perú, tenía que restringirse esta entrada. ¿Y qué es lo que hicieron? Interpusieron una medida de la solicitud de pasaporte. Esto contraviniendo las mismas leyes que tenía el Estado peruano y también los tratados que había suscrito como Mercosur en el que reconocía el derecho al libre tránsito de la población de los países que estaban asociados a este tratado. Y como sabemos, los derechos humanos que se reconocen luego no se pueden limitar. Posteriormente, empezaron a pedir la solicitud de pasaporte en el año 2018. Frente a esto, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos interpuso un habeas corpus y el Poder Judicial en una primera instancia nos dio la razón y también mandó a implementar un plan integral para salir de esta crisis, esta violación que se estaba dando a los refugiados venezolanos y mandó a hacer un plan nacional estratégico para regular esta movilidad migratoria. Sin embargo, fue el mismo gobierno peruano que, argumentando migraciones, el principio de soberanía, y aquí está, a menos ninguna persona, ni física ni moral, puede asumir tales derechos soberanos a menos que sean órganos del Estado y actúen con la capacidad de uno de estos órganos. Estaba limitando el derecho constitucional del Poder Judicial a velar por que sea constitucional esta medida y a que se implemente este plan integral. Y también salió el Ministerio del Interior a decir que las normas que el mismo Estado había promovido o las declaraciones de Quito vía el Grupo de Lima, a señalar, esto también señala el Ministerio del Interior, que la declaración de Quito no tienen efectos jurídicos vinculantes en el plano del derecho internacional al pertenecer a la órbita del soft law. Y la sentencia impugnada le otorga un carácter que no tiene. Es decir, salen a desconocer los mismos acuerdos, la misma declaración que había firmado el Grupo de Lima. Es en el 2019 cuando piden, el Estado peruano pide ya no solo el pasaporte, sino también pide la visa humanitaria. Y esta visa humanitaria requiere también los antecedentes penales de un gobierno que nuestro gobierno dice desconocer. El gobierno peruano dice desconocer el gobierno de Maduro. Sin embargo, le pide a los ciudadanos venezolanos que para que puedan acceder al país, entreguen antecedentes penales de este gobierno y un pasaporte que también no se puede acceder en Venezuela. Frente a esto, hemos interpuesto otro habeas corpus porque esto violenta los derechos a la igualdad. A libre tránsito, a recibir refugio, el derecho a niños, niñas y adolescentes, a la unión familiar y el derecho a la tutela jurisdiccional y el derecho a la debida motivación. Paso a mi colega Ligia Bolívar. Muchas gracias y buenos días. Gracias a los señores comisionados, funcionarios de la Comisión Interamericana como a los representantes del Estado. Lo primero que quisiera es pasearnos rápidamente por lo que es el panorama cambiante del perfil de las personas venezolanas que están llegando al Perú. Tenemos que el primer DTM de la Organización Internacional de Migraciones efectuado entre noviembre y diciembre de 2017 nos presenta que en aquel momento el 62% de los migrantes y solicitantes de refugio eran hombres, la gran mayoría solteros. De los que tenían familia habían dejado en Venezuela, el 74% de ellos habían dejado hijos. 97.7% estaban entrando con pasaporte y además el 68% eran técnicos superiores o tenían un título profesional universitario. Veamos qué pasa 5 DTM después. En abril de 2019 baja la cantidad de hombres que están saliendo, baja la cantidad de solteros que están saliendo, son más las mujeres y estas mujeres están viajando con grupos familiares que pueden ser de uno a cuatro hijos menores de edad y que pueden ser hijos propios o tienen otro tipo de parentesco. Solo el 23% está ingresando con pasaporte y el 19% solamente tiene títulos superiores o universitarios. ¿Qué significa esto? Estamos frente a un nuevo fenómeno que es el de la reunificación familiar. Y es justamente en el momento en que se da el fenómeno de la reunificación familiar de estas mujeres cuyos maridos migraron hace dos años y que fueron muy bien recibidos en el Perú, es en este momento en el que se imponen nuevos obstáculos y requisitos de ingreso a la población venezolana. Entonces, estos requisitos están significando además un obstáculo a la reunificación familiar. Recordando rápidamente cuáles son las obligaciones que consideramos que Perú debería estar cumpliendo en este momento, tenemos por ejemplo que la opinión consultiva número 3 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece muy claramente que le corresponde a los Estados partes una obligación mínima de asegurar la satisfacción de por lo menos niveles esenciales de cada uno de los derechos. Esto, traducido en términos de ACNUR, específicamente orientado a lo que es la población que migra y que solicita refugio, en su nota de marzo del año pasado, significa cuatro niveles básicos de esos criterios esenciales, que tienen que ver con legalidad, accesibilidad, acceso a derechos básicos y garantías de no retorno. Estas garantías lamentablemente en este momento están en déficit en lo que tiene que ver con la respuesta de Perú. Estos mínimos además aplican a toda persona bajo la jurisdicción del Estado receptor, sea en tránsito o como país de destino. Esto quiere decir que todos estos criterios no son aplicables a los peruanos, no son aplicables a los venezolanos o a otras personas que están en una situación regular. Son aplicables a toda persona que esté en su jurisdicción, independientemente del estatus migratorio de estas personas, tal como lo dice la opinión consultiva número 18 de la Corte Interamericana. Opinión que también nos recuerda que no se puede subornidar ni condicionar la observancia de los principios a la igualdad ante la ley y la ley de discriminación a la consecución de los objetivos de las políticas públicas de los Estados. ¿Esto qué significa? Nos están diciendo en esta opinión consultiva que la soberanía no es invocable en políticas públicas en materia migratoria si estas políticas lesionan de alguna manera principios básicos de derechos humanos. Entonces, esta es la situación que lamentablemente estamos viendo en este momento. Reconocemos que se trata de un flujo inesperado, de un gran volumen para el cual ningún país estaba preparado. Reconocemos los esfuerzos realizados en Perú que abrió sus puertas de una manera muy generosa, sobre todo al comienzo. Y reconocemos, entendemos también que el cierre y la imposición de obstáculos no es la solución. Por el contrario, aumentan los riesgos de trata, de tráfico, de explotación de diverso tipo y conduce a una pérdida de control para el uso de las vías irregulares. Y si los recursos, y esto es un importante señalamiento que queremos subrayar, si los recursos son insuficientes es posible acudir a la cooperación internacional. Sin embargo, esa cooperación pasa por el reconocimiento previo de que estos no son migrantes, estos son refugiados porque están saliendo de una situación de agobio que arriesga su vida y su integridad en el país de origen. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Le damos ahora la palabra a la representación del Estado peruano. Muy buenos días. Gracias, señor comisionado, señora relatora, secretarias ejecutivas y a la delegación de las solicitantes. Me acompaña en esta mesa la doctora Frida Roxana del Águila, superintendente nacional de Migraciones. Y desde las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores en Perú harán uso de la palabra el embajador Jorge Méndez, director general de Asuntos Consulares, y Patricio Rubio, el secretario ejecutivo de la Comisión Especial para los Refugiados, ambos del Ministerio de Relaciones Exteriores. Adicionalmente, la delegación del Estado peruano estará compuesta también de este cancillería por representantes del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Salud a través del Seguro Integral de Salud, y representantes que nos encontramos presentes de la Procuraduría Supranacional, Catherine Carvajal, Mario Eugenia Neira, y yo soy Carlos Raño, Procurador Público Especializado Supranacional. Hemos escuchado atentamente la intervención del solicitante y las solicitantes respecto a la situación de derechos humanos de personas migrantes y refugiadas en el Perú. Definitivamente es una situación en la cual el Estado peruano se ha visto enfrentado a una situación no prevista, una situación en la cual el Estado peruano ha tenido que tomar medidas en el camino para resolver la situación y la protección de los derechos humanos de esas personas migrantes y con cierto grado de movilidad hacia el Perú. El Perú se ha convertido, como lo señalará la superintendente de inmigraciones, en el segundo país receptor de personas venezolanos y venezolanas en la región. Y eso es una temática regional que el Estado peruano ha encaminado políticas, normativas, situaciones, prácticas, reglamentos y otros más, precisamente para solucionar la situación. Dentro de los principales puntos, la representación del Estado peruano hará mención al permiso temporal de permanencia, a la mesa de trabajo intersectorial para la gestión migratoria, que son espacios de diálogo, de trabajo intersectorial, al Plan Nacional de Derechos Humanos, que tienen políticas a favor de grupos de especial protección, como personas en situación de movilidad, llámese inmigrantes, y a la Comisión Multisectorial contra la trata de personas y el tráfico ilícito de inmigrantes, entre otros espacios en los cuales el Estado peruano ha dado solución y ha buscado solución a esta temática. Dejo con la palabra a la doctora Frida Roxana del Águila, superintendente de inmigraciones, para que haga una explicación. Y luego, desde Cancillería, por favor. Gracias. Señor presidente, señores miembros de comisionados, señores relatores, solicitantes, muy buenos días. Primero que todo, agradecer esta oportunidad de poder expresar como Estado peruano nuestra posición al respecto. He podido apreciar los sustentos en el cual se hace referencia de las acciones realizadas por el Estado peruano. Primero que todo, quiero mencionar que hemos sido considerados un país ejemplo porque nosotros hemos emitido el primer permiso temporal de permanencia y no lo hemos hecho dos veces, lo hemos hecho tres, para precisar. El primero de ellos tenía como fundamento poder regularizar la existencia o la presencia de 8.000 personas que son procedentes de Venezuela, ciudadanos venezolanos. El segundo PTP regularizaba 20.000 y llegó hasta 100.000. Esto a fines del año 2017. Con el tercer PTP, que no solamente regulariza, sino promueve la llegada, estamos justamente en cerca de 870.000 controlados en el Estado peruano. Esto sin mayor financiamiento de organizaciones internacionales. Esto es importante recalcar. Migraciones ha asumido, en este caso, una regularización de 8.000 a 870.000. Y lo hemos hecho de tal manera que la primera etapa, donde están los que han accedido al PTP, son de 450.000 aproximadamente, quienes además han tenido citas en línea para no hacer colas y esperar su turno. Todos esperaron sentados en migraciones y hemos trabajado sin mayor presupuesto de horas extras, 24 horas en migraciones. Por lo tanto, en menos de cuatro meses pudimos nosotros inscribir a un número de 450.000 aproximadamente. Pero lo más importante es que Migraciones cuenta con un sistema que se ha puesto y se ha expresado en la Mesa Lima, en el Grupo Lima. Este sistema hace unas preguntas, 60 preguntas, que permite establecer justamente información sociodemográfica del solicitante. Esta situación ha permitido tener conocimiento de aquellas posibilidades que han tenido los ciudadanos venezolanos al acceso. Quiero precisar, y precisar porque con mucha preocupación hemos escuchado, respecto al tema de salud. Si bien que es cierto nuestra ley como tal establece que el acceso al CIS es a través de un carnet de extranjería, todo solicitante que se ha sentido vulnerable ha sido atendido porque tenemos un área de integración migratoria y ha sido atendido de manera especial. Tenemos una mesa de niños, tenemos áreas especiales para la atención a personas embarazadas, a personas enfermas, a ancianos y niños. Además, comentar que se han ingresado todos niños venezolanos sin documentación a poder ser a la educación, han tenido acceso al servicio educativo, han tenido acceso o tienen acceso al servicio de trabajo y por supuesto, como mencionaba, al tema de salud. Esto ha significado en gran medida un esfuerzo maratónico del Estado peruano. Hemos venido trabajando, no solamente en las mesas, sino directamente con el Ministerio de Relaciones Exteriores, que es la entidad rectora de Migraciones también, igual que Migraciones, de manera conjunta, puesto que si bien es cierto, se solicitó el pasaporte, era porque habíamos tenido, señor, documentación falsificada de personas que habían cometido actos de violencia y delitos. Lo que garantizaba, por supuesto, que aquellas personas adultas pudieran tener este pasaporte. Y eso está reflejado en una resolución, señores comisionados, en una resolución donde establecen las excepciones. Pero además, jamás se cerró la puerta para aquellos que quisieran acceder vía refugio. Por lo tanto, en el mes de agosto del año 2017, todos ingresaron al Perú. Unos a través de las medidas de pasaporte y otros con los solicitantes a refugio, que seguramente Migraciones Exteriores podrá, de manera extensa, explicar. Si bien es cierto, actualmente se está solicitando, el Estado peruano ha determinado la solicitud de visa humanitaria, es porque se ha incrementado de manera significativa tres situaciones, señores. Primero, una violencia no conocida en Perú. Hemos tenido hace menos de una semana unas personas que han sido descuartizadas. Situaciones que tampoco conocíamos en Perú y personas que no han tenido ingreso regular al Estado peruano. Por lo tanto, si no tienen ingreso regular al Estado peruano y cometen violencia y tenemos información que serían personas que están siendo dirigidas, por supuesto nosotros tenemos que cautelar y garantizar los derechos humanos, no solamente de los peruanos, sino también de los migrantes de nuestro país. Porque la persona que fue descuartizada era un ciudadano venezolano, descuartizado por otro ciudadano venezolano. Eso es lo que se está investigando hasta donde nosotros tenemos entendido. Por otro lado, queremos expresar que en la última resolución emitida se establecen excepciones como Estado, que son recogidas en una resolución de superintendencia. Son cinco las excepciones, señores. Niños que por su propia naturaleza son considerados vulnerables y son atendidos de manera especial en migraciones. De eso se ingresa en la frontera. Mujeres embarazadas. Mujeres embarazadas. Tercero, enfermos, adultos mayores y reunificación familiar. Basta que informen que están en una situación donde sus familiares están en Perú para que puedan ingresar al Estado peruano. Pero además no se han cerrado ningún tipo de, no hay ningún tipo de freno de presentar una solicitud de refugio que es evaluada, por supuesto, por relaciones exteriores como es su competencia. Por lo tanto, yo quería expresar, precisar en el tema de acceso a la seguridad, el incremento de violencia genera una posición que pudiera afectar directamente a los ciudadanos venezolanos, a las personas que se encuentran en el país. Y por supuesto, puede generar un sentimiento xenofóbico si no se toma acciones inmediatas para poder dar esa paz social, esa tranquilidad a la ciudadanía. Y por lo tanto, como su función es el Ministerio del Interior, ha venido tomando acciones de inteligencia para terminar aquellos núcleos, aquellas mafias organizadas que han llegado también conjuntamente aprovechando este contexto de sufrimiento para cometer estos actos criminales que afectan y generan una preocupación de la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, estas personas, cualquiera de ellas que haya sido expulsada, si decía que estaba en condición de solicitud de refugio, pues no era expulsada. Esa situación ha sido confirmada por relaciones exteriores. Por otro lado, en el tema del habeas corpus, efectivamente hubo una demanda. Después de esta demanda, no han obtenido el favor en segunda instancia. Por lo tanto, no podríamos hablar de una primera si hay una resolución de una segunda instancia, señor presidente, en las cuales no les da la razón. Quiero expresar con esto nuestra preocupación respecto a las posiciones y agradecer, por supuesto, y darle pase a relaciones exteriores. Buenos días. Fue Jorge Méndez, director general de Comunidades. Buenos días, señor presidente, director general de Comunidades Peruanas en el Exterior y Asuntos Consulares. Respecto a la visa humanitaria, la hemos comenzado a aplicar desde mediados del mes de junio del presente año y al momento hemos otorgado más o menos alrededor de 5.000 visas a través de nuestras oficinas consulares tanto en Caracas como en Puerto Ordaz, así como también en Bogotá y en diversos consulados que tenemos en Ecuador, Quito, Machala, Guayaquil, Cuenca y Loja. Esto ha servido para, dentro de nuestro objetivo, tener una migración ordenada y segura y exigimos requisitos, filtros mínimos, porque también es nuestra responsabilidad como gobierno salvaguardar la seguridad y la integridad de la población de nuestro país. La superintendente se acaba de referir de migraciones sobre el tema de inseguridad que se ha creado en el Perú y efectivamente es una situación que ha creado zozobra en la población. Yo no quiero ni disminuir ni agrandar los hechos, pero la realidad está ahí. El día de ayer una pareja ha sido salvajemente asesinada en la puerta de su casa porque le han querido robar el auto. Es decir, estamos hablando de niveles de violencia que no se conocían antes. Por supuesto que la gran mayoría de ciudadanos venezolanos no están impulsos en actos delictivos, pero sí, dentro de esta masa de inmigrantes venezolanos también han venido malos elementos que están ocasionando situaciones de inseguridad que no nos gustaría recibir. La política es el arte de lo posible. En esa medida nosotros estamos tratando de conjugar, por un lado, la situación migratoria que se está realizando, que se vive en Venezuela a partir de un gobierno usurpador, nuestra capacidad de acogida y también cuáles son nuestras limitaciones para atender a la población. Estamos haciendo grandes esfuerzos en materia de educación y salud, por citar quizás los más delicados, para poder atender este gran flujo de personas, pero también tenemos que pensar en nuestra realidad, en nuestra población y en nuestros recursos. La ayuda internacional lamentablemente ha sido muy pequeña frente a los que necesitamos. Hemos pedido ayuda, sobre todo en el tema de salud, y no hemos tenido una respuesta al alcance de nuestras expectativas. Estamos haciendo este gran esfuerzo con nuestros recursos. Algunos cálculos señalan que en materia de salud tenemos que gastar como 229 millones de dólares y por eso está saliendo del área público. No podemos tener esta emergencia migratoria. El proyecto de gestión de migración ordena... Bueno, hemos tenido problemas de conexión desde la ciudad de Lima con algunos problemas de conexión. Lo que señalaba el embajador, esperemos que pueda regresar la señal, sino en todo caso en el momento de los cinco minutos adicionales que podemos tener como Estado. Básicamente lo que hay que rescatar dentro de la política migratoria es una atención integral también dentro de las temáticas más sensibles dentro de la población venezolana que inmigra al Perú. Atenciones en campañas de salud respecto a vacunas, respecto a la atención del sistema integral de salud de las venezolanas y venezolanos que se atienden en los hospitales. Hay una ley de emergencia dentro de salud en la cual cualquier persona en cualquier condición se atiende dentro de los hospitales pese a la condición, sin contar la condición que se tenga migratoria. También las políticas que ha implementado el Ministerio de Trabajo respecto a la fiscalización, a la supervisión de los trabajos de personas venezolanas y venezolanas en el país, así como también la fiscalización laboral que hace la Superintendencia Nacional de Fiscalizaciones del Ministerio de Trabajo. Es importante también recalcar, si me permite el tiempo, el trabajo articulado que ha venido realizando el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables precisamente frente a esta situación de inmigrantes venezolanos, así como las políticas migratorias que ha señalado la superintendenta y la situación del pasaporte, la exigencia del pasaporte y de la visa humanitaria que si la conexión nos permite luego se podrá hacer algunas precisiones adicionales. Lamentamos que la conexión no haya permitido dentro de Cancillería hacer una explicación de una temática bastante importante y ojalá que lo podamos hacer cuando regresemos en el tiempo. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias a ambas partes. Quiero dar la palabra en primer lugar al comisionado Luis Ernesto Várquez. Muchas gracias, presidente. Y gracias a ustedes por asistir. Gracias a quienes pidieron la audiencia para saber este drama que está viviendo la población venezolana que tiene que emigrar y esta emergencia en que nos han puesto a los países limítrofes que hace que los gobiernos tengan que experimentar muchos esfuerzos y explorar alternativas que yo quisiera que se mantuvieran como regla, que no las alteremos por el hecho de que existan circunstancias atípicas. Claro que todos los países tienen el derecho a tomar medidas de precaución, de prevención cuando ocurren hechos dramáticos como los que aquí se han denunciado. Se ha denunciado el descuartecimiento de un venezolano por parte de otro y se ha denunciado también una situación que acaba de decir el embajador Jorge Méndez relativa a que hay una pareja de peruanos que han sido asaltados para robarle su vehículo. Esas son circunstancias que uno consideraría pues muy especiales, muy atípicas, pero que ojalá y no se conviertan en las generadoras de reglas especiales que vulneren o que pongan en desmedro las que inicialmente se habían concebido para atender a la población migrante. Porque yo creo que siguen siendo casos excepcionales, cosas excepcionales. Entonces que no alteremos las reglas por el hecho de que se ha presentado una situación excepcional. Consideramos que es una situación así, de esa índole. Por esa circunstancia yo quisiera que siguiéramos explorando posibilidades para la mejor atención de la población venezolana que requiere nuestra protección y nuestro abrigo en todos los países límites. Me gustaría que de todas maneras el gobierno del Perú, al margen de lo que ha dicho la directora de migraciones y los esfuerzos que han tenido, nos dijeran cuáles son los proyectos que tiene en este momento el gobierno del Perú para fortalecer la integración de los migrantes y refugiados de origen venezolano. Bueno, ¿cuáles son esos esfuerzos? Entendemos, porque usted nos ha dicho que han tenido enfoques diferenciales y que hay atención especial para niños, niñas, adolescentes y hay atención especial para personas de la tercera edad. Es decir, grupos de manifiesta vulnerabilidad dentro de la vulnerabilidad que tienen las personas migrantes. Pero sí me gustaría muchísimo que nos pudieran decir cuáles son esos proyectos que se tienen porque, repito, aquí hay que aumentar, yo diría, la capacidad que nosotros tengamos para atender a esta emergencia humanitaria que nosotros nos está tocando por esta gran cantidad de migrantes venezolanos. Entonces, voy muy puntual a eso. Nada más. Gracias, presidente. Gracias, comisionada. La comisionada Pío Besán, por favor. Muchas gracias. Buenos días. Saludos a la representación de la sociedad civil. Saludos a la representación del Estado. Yo tengo dos preocupaciones. La primera, me gustaría comprender, llegó a la comisión que en el marco del plan de migración segura de 2019 hubo la expulsión de 43 venezolanos. Entonces, me gustaría comprender la motivación y cómo el Estado está a tratar de la expulsión y deportación considerando el principio de la no devolución, que es un principio clave en el derecho internacional de los refugiados y también el derecho internacional de los derechos humanos. Y también, mi segunda preocupación tiene que ver con medidas de protección especial. Si el Estado pudiera aclarar más, además del tema de la priorización de las personas mayores, de los niños y niñas, mujeres embarazadas, que otras medidas de protección el Estado está a dotar, teniendo en cuenta incluso el cambio de 2017 a 2019, cada vez más mujeres, cada vez más grupos familiares, niños, niñas, personas mayores, personas en mayor situación de vulnerabilidad, porque 19% solamente con títulos universitarios, en 2017 casi 70%. Y en esta línea también, medidas positivas que el Estado está a dotar, campañas educativas, de sensibilización para la promoción de sociedades multiculturales, a la lucha contra la discriminación, contra la xenofobia. Muchas gracias. Gracias, comisionada. La relatora especial. Gracias, presidente. Buenos días a todos, a todas, a la representación de la parte solicitante del Estado. También destacar la importancia que tiene para el mandato la celebración de esta audiencia, la oportunidad que supone este diálogo en relación con un país que, si mis cálculos no fallan, estaría albergando casi a un cuarto de la población venezolana de la diáspora debido a las causas de sobra conocidas. Y en esta audiencia se está también poniendo el foco en los temas propios del mandato en relación con la situación de estas personas, una vez que abandonan a su pesar su país para enfrentar una nueva vida en el Perú o camino a otros países de la región, que por lo que veo en términos de cifras son los menos, los más se quieren quedar en el Perú. Y frente a esta situación se han invocado los estándares internacionales que tanto del sistema interamericano como del sistema de Naciones Unidas, la observación general número 3 del comité DESC, sin duda, que nos habla de los contenidos mínimos esenciales que el Estado peruano, como cualquier otro, debe respetar en relación con cualquier persona en virtud del principio de no discriminación, que también la opinión consultiva número 18 nos marca en nuestro sistema interamericano como una obligación de Jus Coggins. En ese sentido, también señalar la oportunidad que tiene el Estado peruano y preguntar si frente a esta situación que obviamente ha sido inesperada, seguramente ha desbordado las propias capacidades del Estado para dar respuesta y que tendrá que también tener el apoyo de la comunidad internacional, porque esta es una crisis que involucra a toda la comunidad internacional, sin duda. Yo quisiera saber si el Estado peruano está considerando o ya tiene en marcha lo que es una política pública integral para atender esta situación que afecta a tantísimas personas y que pueda afectar a más por este proceso de reunificación familiar que también nos señalaban la parte solicitante. Creo que hay una gran oportunidad para que el Estado peruano, en este cambio de paradigma tan necesario que tenemos en la región, de pasar de una óptica de seguridad a una óptica de derechos, a una óptica del aporte que muy bien señalaba hoy en la mañana el comisionado vicepresidente Joel Hernández cuando hablaba de lo que la migración aporta a los países en los que es recibida. Y cómo la xenofobia, también voy a citar al relator para migrantes, está en gran medida fundada en la porofobia, en la dificultad que tienen nuestras sociedades para lidiar con la pobreza y ver que las personas en situación de pobreza son personas dignas de todo respeto y consideración. Disculpe la extensión, pero realmente creo que hay una oportunidad desde el mandato y ni qué decir la comisión, estamos a disposición del Estado peruano, de las organizaciones que están trabajando en esta materia y yo más bien les preguntaría cuáles son los desafíos y no sé si para esta audiencia, sino para cuando el honorable Estado tenga la posibilidad de proveer a la comisión y a este su mandato especial de datos sobre cuál es la inversión que se está haciendo en términos de política pública, sobre si existe esa política pública o planes de que exista, especialmente articulando a todos los ministerios que quiero saludar hasta Lima, que se han hecho presentes hoy en esta audiencia, trabajo, educación, salud, cuya participación mujeres es esencial para dar atención a esta problemática multidimensional y cuáles son los recursos que efectivamente se están disponibilizando o se podrían llegar a disponibilizar también con ayuda de la cooperación internacional en esta situación. Desde ya, muchas gracias y también a disposición para contribuir en lo que podamos. Gracias. Gracias. María Claudia Pulido, por favor. Gracias, presidente. De manera muy puntual solamente hacer un reportatorio a la resolución 2 del 2018 que emitió la comisión en Bogotá sobre migración forzada de personas venezolanas en la cual, además de reconocer la importancia de las medidas que habían adoptado estados de la región para abordar una situación tan apremiante como la de la segunda migración más grande que existe en este momento en el mundo, como es la situación de la migración forzada venezolana, pues estimó como pasos importantes justamente el permiso, los permisos temporales que Perú hizo de una manera tan ágil que hemos visto que en otros países de la región pues realmente esos trámites son mucho más dispendiosos, demorados y pues reconocer y felicitar esos esfuerzos tan grandes. Al mismo tiempo, informar que dada la gravedad de la situación de las personas venezolanas no solamente en Perú, sino en otros países de la región que a pesar de la buena voluntad para enfrentar esta crisis tan grave, pues están tomando medidas que pudieran ser consideradas como restrictivas e inclusive a sus propias políticas y compromisos internacionales, pues la comisión está planeando hacer un informe regional sobre la migración forzada venezolana y explorar las causas que han llevado a esa migración, pero también analizar sus condiciones migratorias y las políticas, las prácticas a las que están siendo objetos en los diferentes países de la región y ahí pues simplemente con su venia presidente, extender el interés de poder realizar una visita de trabajo por parte de la comisión al Perú y poder tener este diálogo de una manera más profunda y conociendo también lo que son los esfuerzos que se hacen, los desafíos que se presentan y pues la realidad que tiene afectando directamente a las personas venezolanas que están en esa situación. Muchas gracias. Gracias, gracias María Claudia. Yo quiero empezar por felicitar y agradecer. Primero la solicitud hecha por las organizaciones aquí presentes por haber traído este tema a este 173 periodo de sesiones. El tema migración lo estamos abordando en cinco audiencias esta semana y eso es reflejo de la importancia que la comisión le otorga a este fenómeno regional de distintas vertientes que hoy en día es el reto más grande que tenemos como región. Pero también quiero agradecer y reconocer la presencia aquí de la superintendenta nacional de migraciones, la doctora del Águila Tuesta y la participación de funcionarios de la cancillería peruana porque es muestra del compromiso de Perú en abordar este tema y sobre todo una deferencia hacia esta comisión para tener de mano directa información sobre las acciones que ustedes están realizando. Quiero también felicitar a Perú, a Estado y sociedad, por su generosidad y por su solidaridad. Se dice fácil una cifra de 894 mil personas. Es todo un reto. Ningún Estado está preparado para recibir en tan poco tiempo ese número tan alto de migración. Desde luego que esto impone a sociedad y a Estado responsabilidades especiales. Impone desde luego un sentimiento de solidaridad y comprensión de sociedad y de pueblo peruano. Porque sin lugar a dudas llega un componente adicional a sus sociedades y a sus comunidades que requieren de un esfuerzo especial de incorporación y de integración. Y esa generosidad tiene que ser muy reconocida. Pero también hay que felicitar al Estado peruano por el liderazgo que ha tenido al impulsar un proceso al interior del Grupo de Lima que fundaron para encontrar una solución pacífica a la crisis venezolana. Porque esa ha sido la causa de esta migración forzada. Desde luego que siempre hay aspectos que debemos mejorar. Y por favor yo pido que esta audiencia sea vista así, como un esfuerzo compartido de encontrar áreas de mejora, de dar explicaciones sobre los retos que se nos presentan. Quiero traer a colación el Pacto Mundial de Migración, recientemente adoptado en el marco de Naciones Unidas. Porque hay algo muy importante que, por lo menos a nivel de la OEA, yo creo que no hemos reflexionado suficientemente. En el párrafo 15 del Pacto hay 10 principios transversales e interdependientes que rigen la migración. Y uno de esos principios es ciertamente el de la soberanía nacional. En el Pacto Mundial se ha reconocido que la soberanía de los estados para determinar su política migratoria nacional y su prerrogativa para regular la migración dentro de su jurisdicción de conformidad con el derecho internacional. Lo estoy citando textualmente. Pero no es un principio aislado. Es un principio que está acompañado de otros que tienen que ver, el principal, con los derechos humanos. En donde se han destacado los principios de no regresividad y no discriminación. Y está acompañado también de otros principios no menos importantes que aquí se han mencionado, señora superintendente, usted lo ha dicho muy bien, el de la cooperación internacional. También entendemos muy bien este llamado justo de atender un tema de responsabilidad compartida y de la cooperación internacional debiera de ser igual, mucho más generosa. Son reflexiones que me vienen a la mente después de escucharlos. No voy a hacer una pregunta adicional porque ya mis colegas han hecho cosas muy puntuales, pero tenemos todavía a nuestra disposición los reglamentarios, siete minutos para cada una de las partes que podemos empezar ahora para escuchar su réplica. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Quisiera, por favor, solamente... Lamentamos que no se recuerde nuestra historia reciente que hemos sufrido un conflicto armado interno. Bueno, bueno, hasta la palabra conflicto armado interno nos han querido quitar de la memoria, pero vivimos como peruanos, peruanas, un conflicto armado muy violento, muy cruento y nos desconcierta ahora que se quiera desconocer ese pasado tan violento, tan cruel. Y también se quiera desconocer, por ejemplo, muchos asesinatos violentos que han sido cometidos contra mujeres, feminicidios terribles, de descuartizamientos y demás, y ahora se asuma que solo es por la llegada de venezolanos o venezolanas. Según cifras del INEI, las cifras de seguridad ciudadana, de inseguridad en el 2015, están al igual que ahora. Lo que sí sigue también muy alto es el hecho de que se ve como uno de los principales problemas de gestión del gobierno, también cómo está tratando la seguridad ciudadana. Y tenemos como respuesta no salidas estructurales de raíz, sino respuestas como esta. Ahí está, en las redes sociales del Ministerio del Interior del Perú, el Plan de Migración Segura 2019, con la bandera, con el mapa de Venezuela, con la bandera de Venezuela, asumiendo que los venezolanos son delincuentes. Eso genera xenofobia y eso es muy peligroso. La visa humanitaria no ha generado una seguridad adicional. Lo dice la misma Defensoría del Pueblo, no lo decimos la sociedad civil ahorita. En agosto de este año, Defensoría del Pueblo exigía a migraciones adoptar medidas urgentes para el control migratorio de niñas y niñas adolescentes. Más de 100 niñas y niños encontraban varios días en el CEBAF y no podían ingresar. Personas con discapacidad, con VIH, decían, ok, hay resoluciones, pero los criterios interpretativos hacen que se frenen. Segundo, las sentencias a que se referían todavía están pendientes. El primer avias corpus está en el Tribunal Constitucional, todavía no se ha decidido, y el segundo avias corpus por la visa humanitaria todavía está pendiente de resolución. Y insistimos, este tipo de medidas no controlan la seguridad, sino por el contrario generan el mayor fortalecimiento de las economías ilegales. Y eso es perjudicial tanto para los venezolanos como para nosotras las personas peruanas. Bien, muchísimas gracias a todos por sus exposiciones. Yo ratifico las palabras del comisionado Hernández en cuanto a la disposición del Estado peruano de atender este tema y una muestra de ello es que ustedes están acá sentados frente a nosotros y además hubo una conexión desde Lima de parte del embajador Jorge Méndez junto con su equipo. A ver, los cosolicitantes valoramos positivamente también todos los esfuerzos que ha hecho la superintendente en cuanto a tratar de poner de presente en esta audiencia todo el trabajo que ha hecho Perú en la materia. Sin embargo, debo confesar que sí nos llena un poco de pesar que no haya ocurrido ninguna mención específica sobre la constitucionalidad de la medida o la convencionalidad de la medida de la solicitud del visado, que al final de todo es el objeto de esta audiencia. La descripción hecha sobre hechos de violencia que han sido protagonizados por ciudadanos venezolanos, además de lo que ha mencionado acá la cosolicitante Vidal, yo me pregunto, ¿es acaso esto un tema, no es acaso esto un tema que debería ser atendido por una política criminal o esa argumentación que ha planteado el Estado del día de hoy realmente lo que favorece es la discriminación? Veo de manera positiva el hecho de que no se haya argumentado la soberanía. Veníamos preparados para responder ese argumento, sin embargo ha sido el comisionado Hernández quien ha puesto los argumentos en la audiencia. Quería referirme muy rápidamente a dos puntos. Primero, creo que no hay duda, ya lo ratificó mi colega, que de nuestro reconocimiento de la enorme labor que ha hecho el gobierno del Estado peruano, todas sus instituciones, para recibir esta avalancha inesperada de población que huye de una crisis humanitaria. Sobre eso no hay duda. Lo que nos preocupa es el discurso de criminalización, el discurso xenófobo, lo que nos preocupa es la estigmatización, las deportaciones sin debido proceso, lo que nos preocupa son las trabas y obstáculos que se le siguen representando a pesar de los esfuerzos que mencionaban ustedes por parte del Estado a la población más vulnerable. Quiero referirme porque se mencionó, y creo que hay que recordar todos los hechos, al caso de la persona venezolana descuartizada. Esta persona venezolana descuartizada había sido deportada y reingresó. Entonces, es obvio que quienes tienen ganas de delinquir y de molestar a la sociedad peruana no van a pedir visa ni van a pedir antecedentes penales. Van a entrar por las malas, van a entrar por las vías ilegales. A quien está perjudicando este tipo de medidas es a los que quieren hacer una vida honesta para reunificarse familiarmente. Entonces, ahí es donde tenemos que poner el énfasis. Y digo más anecdóticamente, soy venezolana, migrante ahora en su país, comisionado colombiano, y estoy casada con peruanas. Mi familia peruana en Perú ha sido víctima de delincuencia. Entonces, afortunadamente, para mi tranquilidad, ninguno de los victimarios fue venezolana. Gracias. Unos 30 segundos. Y queríamos terminar con el petitorio insistiendo. Así como el Perú ha querido liderar y quiere y lidera el Grupo de Lima, con estas reuniones, con la declaración de Quito y demás, también le solicitamos, le insistimos, que lidere la preocupación a nivel regional por la migración forzada venezolana. Y que implemente un plan de acción integral con protocolos para niñas, niños, personas con VIH, mujeres embarazadas. Eso es lo que le hemos dicho al Ministerio de Relaciones Exteriores. Lo hemos entregado al Poder Judicial. A todos lados hemos ido con un programa, un plan hecho por sociedad civil, y le hemos pedido que lo implemente. Hasta ahora no conocemos de un diseño, de una implementación de este plan. Eso es lo que le solicitamos con participación de sociedad civil. Gracias. Muchas gracias, sociedad civil. Siete minutos del Estado. Muchas gracias, señor comisionado. Si el audio nos lo permite, nos iniciaríamos la presentación del Estado con Patricio Rubio, funcionario de Cancillería. Patricio, ¿nos escuchas? Aló, desde Lima, ¿nos escuchan? Bueno, lamentamos nuevamente el tema del audio. Dentro de alguna de las consultas y comentarios de los comisionados y de los solicitantes, quisiera hacer mención a que la CIDH en abril del 2017 ha saludado el otorgamiento del permiso temporal de permanencia como un aspecto positivo por parte de implementación por parte del Estado. Y como dijo la superintendenta, no ha sido uno, sino han sido tres, y ha sido ante la coyuntura y ante la situación. Y gracias a ese permiso temporal de permanencia han podido acceder los ciudadanos venezolanos y venezolanas a diversos servicios públicos básicos otorgados por el Estado peruano, los esenciales. También quisiera hacer referencia brevemente a que el Decreto Supremo 015-2017-RE del 27 de abril del 2017 aprobó la Política Nacional Migratoria 2015-2025, señalando que es el cumplimiento obligatorio por todas las entidades y que fue elaborada en el marco de lo que señalamos la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria, que fue creada por Decreto Supremo 067-2011 de PCM, de Presidencia del Consejo de Ministros, como políticas, como planes, como respuestas a situaciones en las cuales el Estado peruano se ha tenido que enfrentar. Igual señalamos en el inicio el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021. Dentro de algunos puntos importantes sobre el esfuerzo compartido, la cooperación internacional y los proyectos, tenemos el proyecto de migraciones que está evaluando la situación de un centro de visado, distintos a los que existen en Colombia y en Venezuela. Hay proyectos del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables que se vienen implementando y que se continuará con la implementación. Bueno, coincidimos con las solicitantes y los y las comisionadas y relatoras y Secretaría Ejecutiva respecto a los esfuerzos conjuntos por parte del Estado y de la sociedad civil. Como en otras anteriores audiencias, hemos reconocido la importancia de estas audiencias, de reuniones de trabajo y estos espacios de diálogos para fortalecer el trabajo, porque finalmente nosotros lo vemos como dos partes enfrentadas, pese a que la Mesa lo pone de esta manera, sino estamos trabajando precisamente para proteger a una población que se ha visto en una situación inesperada por ellos mismos de tener que emigrar y tener que ir a otros países. Hemos tomado nota de los reconocimientos que nos han señalado, los tomamos de la mejor manera, pero también de los retos y los esfuerzos que ustedes nos han hecho ver y que también la sociedad civil y los solicitantes nos los han señalado. Creo que esos esfuerzos me ayudan a mejorar precisamente el trabajo que viene haciendo el Estado peruano. Me informan que ya se pueden conectar nuevamente desde Cancillería, intentaremos, si me lo permiten, unos minutos adicionales. Patricio Rubio, por favor, desde Cancillería, desde Lima. Desde Lima, buenas tardes, buenos días, ¿me escuchan? Gracias. 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 Ana de la Águila, superintendente de Migraciones. Gracias. Muy buenas. Muchísimas gracias. Voy a tratar de ser lo más sintética posible. En principio, agradezco la posición del comisionado y efectivamente, la responsabilidad no es la responsabilidad nacional, es una responsabilidad regional. Y por lo tanto, Migraciones o el Estado peruano como tal, viene recibiendo a pesar de que al inicio, en el año 2016, era un corredor. Sin embargo, las políticas migratorias internas de los demás países de cierre a puertas generó justamente no un atractivo para una mejora económica, sino para una posibilidad de existencia en el Estado peruano. Y es por eso que nosotros emitimos el PTP que ha sido copiado por otros países. Y ese PTP no existía, no era un mecanismo utilizado en ninguna parte. De hecho, la comisión lo consideró al país ejemplo. Quiero partir por eso, pero el país ejemplo también necesita colaboración porque no es una situación generada por el Estado peruano. Por lo tanto, es importante tomar con conciencia de que el Estado peruano ha hecho grandes inversiones, grandes inversiones. Cuando estamos haciendo referencia al tema de salud, me he escuchado con preocupación de que no tiene acceso. Fíjense ustedes, toda persona venezolana para ingresar al Estado peruano a fin de evitar contagios entre ellos o contagios a los demás, viene siendo vacunado de manera gratuita. Se han entregado dos mil vacunas por día, pero además las personas donde hay un índice elevado de SIDA han sido justamente vacunados y atendidos con retrovidades de manera gratuita. Entonces, hay un esfuerzo significativo. Se ha permitido el ingreso sin documentación a los niños, donde habían dos declaraciones juradas para que puedan estudiar. No se les ha pedido pasaportes a los menores de edad, no se les ha pedido carnet de identidad. Bastaba con el acta de nacimiento, incluso con una copia y una declaración jurada para poder acceder al Estado peruano y a los servicios que estos protegen. Por supuesto, nosotros no somos funcionarios de escritorio. La superintendencia y todos los funcionarios de alta dirección hemos estado en fronteras y hemos tratado de colaborar en todo momento, poniéndonos incluso a cargar a las criaturas para poder hacerlos ingresar. Por lo tanto, hay un acto humanitario que va más allá de una función de cumplir solamente con la emisión de protocolos que sí existen y que están colgados en la web de migraciones, en las cuales se establece justamente cuáles son los protocolos para la atención de migrantes vulnerables. Y son muchísimo más de 60 mil que vienen siendo evaluados en migraciones para poder otorgarles directamente, sin PTP, su carnet de extranjería especial para su atención. Por lo tanto, hay acciones. Lamentamos el tema de defensoría en una comunicación, porque hemos solicitado justamente una reunión con el defensor del pueblo. Por supuesto, no podíamos permitir que niños sean utilizados para ingresar al Perú con personas que no mostraban su relación filial. Y al ver que nosotros exigíamos, pues sencillamente no querían pasar y se quedaban esperando a buscar quién podía hacer uso de ese tipo de situaciones para ingresar al Perú. Por lo tanto, hay una información inexacta que estamos precisando, porque los niños no pueden ser utilizados para ingresar de manera irregular a nuestro país. Yo quiero agradecer, por supuesto, a todos la comprensión, decirles que nosotros tenemos una mesa multisectorial donde estamos todos los sectores y tenemos planes de migraciones, no solamente una política migratoria, sino planes de trabajo que han sido presentados el 23 de octubre como migraciones del minuto 18. Estamos trabajando de manera conjunta para la inserción productiva, se están reconociendo los títulos, estamos trabajando para una organización territorial. Ese sistema que hemos mencionado, que es un sistema de registro de información migratoria, que es reconocido por todos los países, conlleva con ello información muy importante que permite con ese tipo de información establecer las políticas públicas de nuestro país en cifras exactas. Eso es lo que tendríamos que decir y muchísimas gracias. Solamente un minuto, señor comisionado. Dado que el tema del audio no se ha podido escuchar, consideramos pertinente en las siguientes semanas hacer llegar un informe a la Comisión Interamericana respecto a los avances y la información que recibimos de los diversos sectores. Como ustedes han visto, esta es una situación que ha obligado al Estado peruano a actuar en su conjunto. Y en su conjunto nos presentamos en esta mesa presencialmente por videoconferencia, dada la importancia que la temática implica y significa. Entonces, les haremos llegar en breve alguna información. Solamente me gustaría cerrar, si me permite, tocando los aspectos positivos de esta audiencia y los puntos en comunes con la sociedad civil. Ya estamos sobre el tiempo, ya mi colega Vargas ya se tuvo que ir a otra reunión, tenemos que empezar otra aquí mismo. La información que nos puedan ustedes hacer llegar es siempre bienvenida, procurador. Y lo mismo para la sociedad civil. Yo quiero cerrar ya esta audiencia que ha sido sumamente enriquecedora. Creo que aquí quedó de manifiesto el reconocimiento al Estado peruano por su política solidaria. Pero creo que también algo que quedó muy claro es el cuidado que se debe tener con el manejo de las redes sociales, de la comunicación, para efecto de evitar mensajes estigmatizantes o que contradigan una política que es en sí misma solidaria. Invito también a que en esta mesa multisectorial, que usted mencionaba, se invite a la sociedad civil, se va a ver sumamente beneficiada la mesa de esta perspectiva. Y por último, reitero la solicitud de autorización que ha hecho mi colega, la secretaria general adjunta, de poder tener la cooperación de Perú para este informe que la comisión va a hacer sobre venezolanos en diáspora. Muchas gracias. La audiencia se da por concluida. La audiencia se da por concluida.